Tengo mi agüita, tengo mi agüita acá, pero tranquilo chicos, vidente oscuro, tranqui gente, de nuevo, vamos a ver en la parte de top, entonces, sacred, de nuevo Michael, vamos a ver abajo, opa, los mataron a Long en la parte de mi, uy, lo puedes matar a Gremlo y se va a morir, Gremlo, 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 muere Gremlo, pero a su vez muere en la parte de abajo Axel, agresivos con Gremlo, creo que se puede morir, Gremlo, lanza de Mars utilizada, adiós Ancient Apparition, y aquí va a ser ahí, vamos a ver en la parte de abajo, entonces, Lumiere, está cerca Monkeys Forever, está por aquí, el tío Axel, tranquilo tío Axel, motivado, aquí también Monkeys Forever, pone el I.O.S. sobre el cuervo, de nuevo, ahí está el I.O.S. Red utilizado, Axel se puede estar muriendo, no, Axel va a sobrevivir, el quien va a morir es Monkeys Forever, la galleta llega un poquito tarde, estuvo atento también Lumiere, pero nada que hacer, entonces, se muere ese Darcyr, a manos de Axel, de nuevo, ahí está Michael, con el disimile y evitas el misil, así que muy buena por parte del muchacho, y Canus Vulpus, hacia atrás, de nuevo, otro golpe, Alon, se reduce el cooldown de sus habilidades, y le va a meter otro misil, pero ya tiene disimile, vas a obligarlo a utilizar disimile para escapar, y puede perder la vida en el proceso, acá arriba, ok, se muere Canus Vulpus, a manos de Alon, muy buen kill, entonces, para este Jairocopter, que recibe el apoyo de ambos support del equipo, mientras que en top ya le dejas a un Sacred muy solo, contra un Sven, creo que no va a tener problemas, para poder lidiar con el Sven, claro, si es que llega ya el Ancient Apparition, ahí, a cuidarse un poco más, ¿no? Porque, la máscara ayuda al bigote, entonces, siento, siento ahí que, que Arkosh, eh, con los Vans que hizo al último, prácticamente fueron 4 Vans de Midlaner, luego del pick del Jairocopter, que se dieron aquí los muchachos, eh, ha jugado bien con la mente de los chicos de, de, de Arkosh, en la cuadra de Infamous, ¿no? Porque la, la Meusa va a estar tranquila, va a estar tranqui, la vas a molestar un rato, pero luego va a comenzar a farmear bien, y ahora, mira, Axel se va a morir, a manos de los chicos de Arkosh, pero, a su vez, Arkosh pierde al carry, y esto no es bueno, vamos a atacar los Vulpus, ¿no? Oh, mira, es que el Sven tiene que irse abajo, mira, y no te mueras el Sven, ay, 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 he visto varias veces carries morir así, por ahora sigue peleando, y aquí Gremlo se muere, es un kill fácil para los chicos de Infamous, y aquí lo están viendo bien al Sven, si es que pasa por aquí, van a ver cómo va el proceso del Sven, que se está yendo por Madness, entonces, el Sven va a seguir farmeando, luego de las Madness va a querer ir por su Blind Dagger BKB, va a tener que ir, pero ya está, va a ir por Ecosabre, quiere farmear más rápido, quiere ayudar también, ¿no? Porque si hay una pelea, sí le ayuda el Ecosabre, el doble gol, pero va a tener que farmear mucho, y mientras el proceso del farm del Sven está en la parte de abajo, en mid te están presionando la torre, pero ojo, Global Silence, Arena Blood, y adiós Void Spirit, nada que hacer, no puedes escapar, claro, es por eso que incluso el Void Spirit se está yendo por Yul Scepter, para al menos limpiarse el Silence, pero está complicado, uno, porque se están presionando la parte de mid y tus compañeros no pueden holdear, no pueden aguantar la presión del enemigo, y lo otro, es que la Medusa está farmeando tranquila, mira abajo, quien no debe morir, va a morir, Sven se va a morir, todo el farm que al menos sacó aquí, al menos un poquito, una parte del farm que sacó ahí, va perdiendo, y esos son problemas para el tío Sven, que no puede hacer mucho, sinceramente, vamos a ver, Sacred, de nuevo, Global Silence, y se te asó todo sobre Cano's Vul, o sea, va a morir, es que no puede hacer absolutamente nada, Infamous tiene todo eso a favor, y nuevamente, son cuatro héroes peleando, y la Medusa va a sacar a Scadi, minuto 17, si sigue ese ritmo, 17, 18, saca a Scadi, hermano, y la Medusa no está peleando, casi sigue así el juego acelerado, de cierta manera, tranquilamente, Infamous podría ganar, minuto 30, el cetro en el, vamos a ver, pelea en la parte de mid, cuidado con Alon, que se puede estar muriendo, utiliza muchos recursos para matar al Gyarocopter, pero al final lo logran, los muchachos de Arcox, cuidado, mira, el daño muy bueno por parte de Michael, y es Illuminate, Cuervo tiene que retroceder, lo mismo para Grem, no, adiós, acá Cuervo se muere, ¡Blu, muere Cuervo! ¡Ay! ¡No, Cano's Vul! ¡No, qué salado! Creo que se muere, creo que se muere, ¡Qué salado! ¿Cuánto HP, ah? Llegó justo cuando el Illuminate estaba impactando, y sale ahí ese Boy de Spirit, casi le cuesta la vida, casi le cuesta la vida a Cano's Vul, fijar tu comentario, si el minuto 34, mira, te voy a fijar tu comentario, si al minuto 34 no acaba la partida, minuto 34, que yo ve acá, minuto 34, no acaba la partida, te hago booting, papi, de recontrabaneo, ¿está bien o no? listo, mira, minuto 34, quiero ver acá arriba, minuto 34, quiero ver, 34, exactito, 34, 0, 0, así, yo quiero ver así, mira, así, 34, 0, 0, ¿ya? así, quiero ver, 34, tú me has dicho 34, si no acabas en el 34, 0, 0, baneado, papi, exactito, ¿ah? vamos a ver de nuevo, siguen atacando, entonces, aquí los muchachos, Cuervo, y adiós, se muere entonces el amigo Cuervo, sigue avanzando, vamos a ver aquí Lumière, 34, 0, 0, ¿ah? quiero ver 34, 0, 0, vamos a ver de nuevo, Monkey Forever, listo, al final en la parte de todo Lumière, intenta escapar aquí, Monkey Forever, uy, se metió al arbolito, pero, escapa o no, ah, estuvo cerca, pero, la terminará, vamos a ver por ahora, entonces, Michael, Monkey Forever, ilumine, de nuevo se entra, Monkey Forever, intenta escapar, ¿a dónde te vas compadre, Vacuum, te muere Monkey Forever, sin poder hacer mucho, no puede hacer mucho, y van a comenzar entonces, a llevarse esa tier 2, en la parte de todo abajo, Canus Bulpus, llega Sacred, ya lo vieron, ya lo vieron, ya lo vieron, Sacred, vamos a ver Monkey Forever, Gravelo, Arena of Blood, acá Monkey Forever no puede escapar, lo van a matar, entonces posiblemente al Darcyr, adiós, muere Darcyr, en la parte de abajo, Alon tanqueando el daño de la tir 1, Ice Blood, Bloom, pero igual tiene mucho HP, no creo que se muera aquí el Jairocopter, no van a pelear con el Sven, es que necesita farmear, ese problema, Sven con Echo Sabre, Madness, y todavía le falta, 2000 de oro, para poder completar esta BKB, y ahora, ahora eso sirve, hermanos, retienes, activas la BKB, Monkey Forever, se va a morir, se muere Monkey Forever, nada que pueda hacer, sigue presionando entonces la escuadra de Infamous, por la parte de abajo, tenemos a Lumier, es la primera partida gente, es la primera partida, vamos a ver todos por aquí, Michael, caballo, uy caballo, no te puedes morir caballo, activa BKB defensiva, tiene, sí claro, tenía su Blindager ahí, por ahora, caballo pálido, y, mira, no tiene BKB, ya, no tiene, no, ya no, caballo pálido, se murió, el Sven, no hay buyback, se puede morir también aquí, el Dark Seer, adiós, killing spree, o digo, mega kill para Axel, está complicada la partida, para los chicos de Arco, sinceramente, está complicada, gente, ya están cumpliendo High Ground, ya, no había TP, vamos a ver, Canus Bulbus, sigue peleando el nuevo, Sacred, God Review utilizado, para atrás, Canus Bulbus, va y va por parte de Dark Seer, está sacando todo, lo que tiene la escuadra de Arco, Sacred activa la BKB, me voy papi, que fue, le dice, que fue amigo, que me vas a hacer, what you gonna do, cuidado, Canus Bulbus hacia atrás, es un Diver, no, ya está complicado, ya está complicado, ¿por qué no TP? vamos a ver, vamos a ver, yo creo que no tenía TP, solo cancelaron, una de dos, espera, no me fijé, porque yo ya fui, yo ya vi arriba, cuando estaba ahí, el Sven ya golpeando, uy, se muere, no, Sven no puede hacer nada, muerto, GG, minuto 24, minuto 24, el GG, donde el chico, de minuto 34, ¿dónde está? ¿dónde está minuto 34?